A las instalaciones de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Coahuila acudió la señora Elizabeth González Hernández en representación de su hija que laboraba en la empresa automotriz General Motors y que repentinamente fue despedida a pesar de tener tres meses de embarazo y aquí nos relata. Él sufrió el despido de mi hija de la fábrica, ella trabaja en General Motors, el día de ayer a las ocho y media de la mañana me la sacaron para afuera y ella tiene tres meses de embarazo, entonces yo digo ¿por qué la sacaron? ¿por qué la corrieron? Se supone que hay alguna ley que la ampare y yo ando pidiendo asesoría. La madre de la persona afectada denunció que no solamente es su hija la que despidieron sino que son muchas más. Y la persona que le dijo se llama Álvaro, Álvaro es el de recursos, él fue el que me la sacó muy prepotente, le quitó su gafet y le dijo que ella no se iba a salir hasta que terminara su turno y le dijo que no. En ese momento ella se tenía que retirar y que se iba a acordar de ella, él se iba a acordar, perdón, que ella se iba a acordar de él, o sea todavía me la insulté, le dijo que porque ella no lloraba como las demás que le suplicaban que les regresara su trabajo, o sea no se vale. Pero el motivo, razón no le dieron. El motivo es el siguiente, nada más por una falta y ella le llevó el justificante del seguro y le dijo lo cual a él, a ella, que ese justificante a él no le servía para nada. Ante esta actitud de prepotencia de parte de este también trabajador de la empresa transnacional es por lo que acudió a las instalaciones de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Guavila para poner su denuncia correspondiente. Con imágenes de Marco Gamis, RCG Noticias, Carlos Castillo Borja.